Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres presenta el podcast de Saber Vivir con Amparo García. Saber vivir es saber beber. Y como cada viernes Saber Vivir es saber beber con el chef Edgar Román, ¿Cómo estás? Excelente, mi queridísimo Amparo, pues aquí con el sommelier Pepe Guizar, ¿Cómo estás? Perdón, Marcos. Es que me acuerdo de ese gran músico. La familia por ahí. Eso. Bienvenido. Muchas gracias Amparo, Edgar, gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, un gusto estar acá para poder platicar un poco de, justo decíamos, un poco de los minos espumantes que podemos encontrar en Italia y ahondar un poco más con el proseco. Eso emblemático. Adelante, mi señor. Pues bien, al final tenemos que entender muy muy bien que dentro de los espumosos a nivel internacional hay una diversidad. Principalmente nos podemos enfocar muchísimo en en Francia como champán, pero justamente con con esa tendencia en Italia tenemos alguna eh variedad de de diferentes estilos, ¿No? Eh podemos hablar algunos, por ejemplo, Alta Langa, que ese se produce en Piemonte. Ok. Que es la parte norte, ¿No? Parte norte, noroeste de. Noroeste. De Italia. Eh que es en específico se hace con uva chardonnay, se puede agregar un poco de de pinot nero para hacer vinos rosados y demás, pero se hace con el proceso como si fuera un champán. Ah, ok. Pero eso es un tradicional. Tradicional, método charmant, perdón, champenoa, pero tradicional. Eh, hay otro estilo que también es muy arraigado en Italia, que es el Francia Corta, que es en específico, se hace en en la región de de Lombardía, literal la parte norte, central de de Italia. Ok. Eh, igual estamos hablando que la base principal es lo va chardonnay, se utilizan otras variedades, se puede agregar un poco de pinot nero, por ejemplo, también para los vinos rosados, eh, pero al final sigue siendo un vino también con método tradicional, ¿No? Claro, y lo que va cambiando es por la denominación, o sea. Exacto. En el caso de de lo que está en Piemonte, seguimos por el que está allá, Francia Corta. Es correcto. Es porque es la zona de Lombardía. Exacto, prácticamente cada región, y en específico la parte norte, si das cuenta, estamos en Piemonte, después estamos en Lombardía, vamos a pasar ahora a Trento, que es la región del Trentino Alto Adige, que también es una, y ahora se ha puesto muy de moda, precisamente por la denominación. Claro. Porque estamos hablando un vino, igual, método tradicional, pero acá con la, con la percepción de hacer vinos increíbles, que sean capaces de competir en grandes champán del mundo, ¿No? Así es. Entonces, eh, y digo, eh, acá tenemos. Tenemos simplemente, ¿No? Bueno, nada más, simplemente el brindis oficial de la Fórmula Uno, pues es precisamente uno de estos vinos. Correcto. Famosísimo este Ferrari, ¿No? Correcto. Entonces, ese ha tomado muchísimo peso, y en particular, ese sí, es cien por ciento, eh, Chardonnay, para hacer los vinos blancos, pero los rosados, igual se le agrega un poco de pinonero, pinonero. Exacto. Ahora, eh, igual vamos prácticamente a la parte norte de Italia, vamos a brincar radicalmente a lo que es el Prosecco, que justamente se hacen dos regiones, se produce inicialmente en la región del Veneto, que por ahí la referencia sería Venecia. Venecia, por supuesto. Tal cual, y eh, Friuli, Venecia, Giulia, que está un poquito al norte, ¿No? Eso. Entonces, eh, a diferencia, justamente veíamos que son un método tradicional, eh, esos tres que, que al menos ya hablamos. Ajá. Prosecco cambia radicalmente el estilo. Y la, el, el objetivo principal del Prosecco es ser un vino fresco, sencillo, agradable, ¿No? Correcto. Que lo puedas tomar totalmente solo, que lo puedas maridar como una, o con aperitivo y demás. Sí, claro que lo puedes tomar. Pero a la alberca, a la playa, ahora en tiempos de calor, sería la recomendación ideal, ¿No? Eh, este proceso se hace con el método, entre comillas, charmat, martinotti, cual cualquiera de esas dos formas se puede hacer, o de tanque. Nada más como, exacto, nada más como ahí dar una pequeña. Correcto. El método tradicional, súper rápido, se hace un vino, vino blanco, se agrega, o se embotella, y se agrega un poco de, se le llama tiraje, que es levadura, se azúcar, a la misma botella, y se hace una segunda fermentación dentro de la botella. Y pasas un determinado tiempo para el reposo. Que se les va girando y tal. Exacto. Ese es el método tradicional, que haga el gas carbónico adentro de la botella. Dentro de la botella. Pasa ahora con el proseco, que es teóricamente lo mismo, pero en lugar de botella, todo se hace en tanque, pero de gran magnitud. Entonces, hacemos un vino blanco, se agrega a un, a un tanque literal, hablamos de veinte mil litros más menos, y se agrega igual azúcar y levaduras, se hace una fermentación, pero se hace interior en el tanque, ¿No? Entonces, se presuriza y se crea el, el el, el vino. Y es ahí donde tienes una burbuja, que si lo comparamos, puede ser un poquito más fresca, más ligera, más frutal, ¿No? Correcto. Más, entonces, encontramos un vino sin tanta complejidad, un vino mucho más agradable. Y más fácil de tomar. Que un champán, que un alta langa, etc. Exacto. Entonces, esa es una característica principal. La segunda, la uva, se hace con uva clera. Con clera. La clera. Y por ahí, por ejemplo, podemos tener que es proseco, si es la uva, es el estilo de vino, o es un pueblo, ¿No? Y justamente son las tres. Y son las tres. Proseco es una, es un pueblito, una ciudad en, en la región de, de Trieste, justamente en el Friuli, en Venecia, Yulia, que fue, como se dice la historia, el, el pueblo original donde se hace el proseco. Ok. Ahora, eh, la uva, originalmente, también se llamaba proseco, pero con el afán de proteger la denominación y darle el potencial a esto, se cambia radicalmente a clera. Y proseco, pues, evidentemente, también es el estilo de vino, ¿No? Por supuesto. Entonces, es, es algo, eh. Oye, pues fíjate que es, es interesantísimo porque muchas veces, eh, la gente no ha entendido bien cuáles eran las, las diferencias y por qué en un momento dado un proseco, pues, era más barato. Para mucha gente, de pronto, la burbuja y toma un noto de champán, no, pues, no. Eh, sí, es el que tradicionalmente. Totalmente. Es más famoso y por eso la gente de pronto entra en confusión, pero, este, anímense, el proseco, eh, recibe su, el, el precio precisamente porque es un vino más joven, es un vino que no tiene tanta complejidad como. Correcto. Y que, por supuesto, eso no le quita tampoco los méritos adecuados para disfrutarlo y para poderlo tomar. Así es. El proseco es ideal precisamente para esas famosas mimosas que a la gente le gusta. Así es. De hecho, obviamente, es una mimosas mucho más gentil porque al no tener esa complejidad, no, de, de notas más de vino complejo. Exacto. Como sería un champán o como serían todos los otros tres opciones que hay en Italia, pues, lógicamente, con este es súper suave. Exacto. Y nace el famosísimo Bellini, ¿no? Totalmente, también. Y bueno, eh, para enfatizar también en el tema del proseco, pues, actualmente es el vino espumante más vendido en todo el mundo. Claro. Por obvias razones, ¿no? Pensaríamos que puede ser el champán por la tradición, pero el proseco, una, por el costo, que es accesible para todos, que lo podemos encontrar incluso en cualquier supermercado, podemos encontrar el vino totalmente fresco, ¿no? Y vamos a encontrar como características, esas notas a la manzana, notas cítricas, flores blancas, ligeras notas a miel, que desde el aroma es muy atractivo. Claro. Si hacemos ya el, el, el perfil ahora el gustativo, pues, bueno, va a ser un vino fresco, ¿no? Eh, que te va a evocar muchísimo esa sensación. No, y que, por ejemplo, ahorita para comida, pues, no se diga, agua, chiles, cebiches. Totalmente. La baja queda espectacular. Exacto, ¿no? Toda nuestra cocina, los tacos de camarón. Totalmente. O de pescado empanizado, aunque no lo crean, ahí sí vale la pena que le inviertan en un, en un proceso un poquito más carito para que tenga unas notitas más interesantes. Así es. Y van a ver que esos tacos les van a saber a gloria, ¿no? Sin duda. Este, la chela es buena, es rica, pero, créanme. Si podemos cambiar por el proseco. Exacto, van a ver si no se van a arrepentir. Totalmente. Oye, Marco, pues, muchísimas gracias. Con mi información importantísima y y agradecemos toda tu experiencia y tu conocimiento precisamente para orientarnos y uno, las diferencias, como te decía, un cliente el día de ayer estaba como dije, oye, este, pero por es que veo que hay varios espumosos italianos, bueno, pues ya les dimos hoy. Hay variedad. La variedad y cómo funcionan y bueno, y precisamente el proseco, si es que este dominguito, si no tiene nada mejor que hacer, playita, juguito de naranja o jugo de durazno, y vámonos con su proseco a la playa, sus ceviches, y a disfrutar, ¿No? A celebrar el día del proseco internacional. Totalmente. Muchísimas gracias. Me encanta. Oye, estaba leyendo una frase que me compartieron con el tema del vino y dice, si quieres vivir mucho, guardo un poco de vino rancio y un amigo viejo. Es de parte de Pitágoras de Samo. Muy bien. Pues hay que vivir mucho, aquí en este programa nos encanta vivir mucho, ¿Sí o no? Definitivamente sí. Y con buen vino. Y con buen vino. Y por eso, por eso, con muy buen vino. Aquí sí sabemos saber vivir porque también sabemos beber. Exactamente. Totalmente. Saber vivir es saber beber. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Saber vivir es saber beber. Escucha saber vivir con Amparo García de lunes a viernes en punto de las nueve de la mañana por Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres. Siempre contigo. Gracias.